¿En qué momento te conviertes en The Saiyan Kiwi? ¿Cómo manejas esa exposición pública? Tienes que sentar límites con tu propia audiencia. Es natural, o sea, nos llama el salseo y el cotilleo que un vídeo sobre los efectos fisiológicos de tener un porcentaje de grasa bajo. Las redes sociales, igual que hoy te dan, mañana no. ¿Qué es estable en esta vida? Si me sale mal, pues me tiro por un puente. ¿The Saiyan Kiwi? Yo cuando empecé en redes sociales me decían si eres una chica y estás en el mundo del fitness lo que tienes que hacer es subir entrenamientos de glúteo y no puedes hacer otra cosa y si haces otra cosa la gente no te va a escuchar ni te va a hacer caso. En trastornos te puede provocar una competición de ese tipo que lo llevas tu cuerpo al extremo. Es más saludable que doparse. Por desgracia, muchos culturistas están muriendo con 40 años. Mujeres es un tema muchísimo más tabú. Se vidiliza y eso es traumático. Se le agravó la voz, le empezó a salir pelo en la cara y cuando se miran a la vez por un día dicen ¿Pero quién soy? ¿Cuántos gastos tienes al año aproximadamente? Lo puedo hablar contigo en privado pero el problema es que si yo digo lo que gano eso va a condicionar a muchas marcas a pedirme X dinero porque ah, como ganas esto pero no asumen toda la parte de soy yo la que asumo el riesgo. Es que yo no quiero que tenga estas consecuencias. Para, por favor. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio en el videopodcast de Webpositer y hoy tenemos con todos nosotros a Lucía Aguado más conocida como Desayan Kiwi emprendedora, atleta e influencer fitness con más de un millón y medio de seguidores que ahí se dice que parece poco pero no y no paras de crecer, ¿verdad? Así es, cada vez más rápido Además de eso, eres la CEO de una aplicación que se han descargado ya miles y miles de personas y también has sido campeona del mundo de culturismo Sí ¿Te da tiempo a todo? Todo eso, no, lo llevo mal pero ahí estamos Bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros porque tienes un montón de cosas que contarnos que estábamos hablando ahí fuera y estaba flipando Así que vamos, si quieres, con la primera parte de este videopodcast que es Camino hacia el éxito y mentalidad y como pregunta obligatoria es ¿Qué te llevó al mundo del fitness y por qué el fitness? Pues lo primero de todo, gracias a vosotros y a ti porque soy muy seguidora del podcast aprendo un montón y me ha hecho mucha ilusión venir y ver las oficinas y todo y es como cuántas cosas tengo yo que aprender todavía entonces muy ilusionada por eso y el mundo del fitness al final fue como mi lanzadera hacia donde estoy hoy porque siempre estaba muy vinculada al deporte de una forma u otra desde pequeña hago deporte empecé en ballet luego me pasé a boxeo porque me iba más las artes marciales y todo y después empecé a entrenar en el gimnasio porque cuando comencé a estudiar en la universidad no tenía tiempo para ir a boxeo y dije pues hago pesas porque así no pierdo un poco la forma y sigo haciendo deporte y de ahí, de empezar a hacer pesas encontré un entrenador que me ayudó como a ganar masa muscular lo típico porque yo era muy delgada y me dijo pues que si quería competir que me parecía la cosa que creía que tenía un buen físico lo típico que se puede decir y yo dije bueno pues vale, yo tenía 19 años entonces ahí empecé a competir como soy muy picada y muy competitiva pues se me puso entre ceja y ceja y dije hasta que no gane yo no paro y desde entonces hasta que gané el mundial de culto y ritmo natural el año pasado en profesional que era como mi gran meta vital y ya lo gané y cerré como mi etapa competitiva pero durante ese tiempo como empecé a entrenar yo no tenía instagram ni nada de eso y mi entrenador me dijo ábrete instagram porque así ya fue el que me lo dijo sube tus entrenamientos y tal y yo para qué me voy a abrir instagram si no me va a ver nadie a qué le interesa que esté entrenando no, tú sube lo que haces porque así si alguna marca te ve pues te sale la suplementación gratis y yo a nadie le va a interesar pero bueno yo lo subí empecé a subir mis cosas a la gente le empezó a gustar y lo enganché con el canal de youtube porque yo buscaba sobre cosas de competiciones o chicas que estuviesen compitiendo y que compartiesen su día a día y no encontraba nada entonces me sentía como muy sola y dije quiero crear algo que yo vería y que no está viendo ahora en redes sociales así que al menos en España y empecé a grabar pues simplemente mi día a día y mi preparación y como a mí siempre me había gustado mucho youtube yo consumía mucho youtube cuando era pequeña y mi sueño era ser youtuber y yo me ponía como fingía en mi casa que me grababa vídeos cuando tenía 10 años y así siempre me ha gustado mucho editar con mis amigos grababa cortometrajes o sea siempre he tenido como muy la vena esta de comunicación audiovisual entonces empecé con el canal y como era la única en ese momento chica en España que estaba compartiendo ese tipo de contenido pues empecé a tener seguidores me fui de Erasmus y allí seguí subiendo vídeos y a la gente le gustaba mucho porque era como un contexto diferente y a partir de ahí acabé la carrera y ya pues empecé como a dedicarme más porque vi que la cosa tiraba tuve mi primer contacto con una marca y vi que realmente podía vivir de eso y pues ahí tomé la decisión de hacerme autónoma y seguir por el camino del trabajo por cuenta propia entonces el fitness me ayudó a todo eso porque al final me dirigió hacia donde yo quería ir pero estabas estudiando otra cosa o sea tus estudios no tenían nada que ver porque yo tengo aquí anotado porque he hecho un pequeño estudio sobre ti y digo es que los estudios no tienen nada que ver entonces ¿qué estudiaste? ¿ibas combinando tus estudios con esto pero con algún objetivo? si tú ya sabías que te ibas a dedicar a esto dices estabas estudiando otra cosa si lo que pasa es que al final sí que me han servido porque yo estudié economía entonces a lo que me dedico yo ahora me sirve un montón la verdad pero yo nunca he dejado o sea siempre que empiezo algo lo tengo que terminar y cuando yo empecé la carrera pues en el último curso sí que es verdad que ya empezaba un poco como el tema de youtube a llamarme la atención pero yo nunca le recomendaría a nadie deja las redes sociales o sea deja los estudios por las redes sociales porque yo las redes sociales lo veo como algo efímero y eso que me dedico a ello más o menos pero lo veo como algo que se va a terminar en cualquier momento y más vale como tener esa carrera tuya hecha por si acaso por lo que pueda pasar yo mientras estaba estudiando trabajaba en el Mercadona trabajé en una tienda de animales exóticos limpiando cacas de tortugas o sea he trabajado de todo lo que te puedas imaginar para pagarme los estudios y compaginarlo entonces cuando me surgió la oportunidad de hacerme autónoma aunque fuese por el mundo del fitness y por el deporte yo sabía que podía dar mucho porque a mí crear contenido me encanta entonces más que por el tema del fitness me hice autónoma por el tema de las redes sociales al final y ahora lo que estoy haciendo es que gracias a todo esto la UCAM me ha becado para poder estudiar la carrera de ciencias del deporte que es como lo que siempre he querido estudiar desde que empecé a dedicarme a esto aunque lo que aprendo en la carrera realmente las cosas como más del mundo del fitness ya las sé porque me he instruido mucho por en mi cuenta y he sido muy autodidacta pero siempre me ha gustado como tener esa formación de base y yo soy muy fan de estudiar yo soy súper empollona de verdad me pasé todo el bachillerato estudiando mi media bachillerato fue de 10 en selectividad saqué un 13,5 sobre 14 o sea soy muy 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 friki y estudiar es como mi zona de confort entonces es como aunque esa carrera no tuviese que ver con el mundo del fitness y tal al final sí que me han servido mucho las cosas que aprendí en economía para la vida y para lo que me dedico ahora también creo que estás dando mensajes muy chulos no dejes tus estudios por algo que puede ser efímero incluso tú que te dedicas a eso y no estás siendo no es efímero desde cuando claro desde cuando llegas con tu marca en Instagram y YouTube en un principio ahora también en TikTok que te está yendo muy bien pero desde cuando llevas ahí cuántos años han pasado cuando te abriste tú por primera vez el canal de Instagram y YouTube en 2016 me abrí el canal de YouTube Instagram pues en el 2015 porque fue como muy seguido todo mi primera preparación fue ahí cuando empecé a subirlo todo lo que pasa es que luego pues empecé a trabajar en Mercadona y dejé un poco de lado las redes sociales porque no me daba para vivir en ese momento fue difícil porque yo no tenía como la cosa de las redes sociales van a servir para vivir de ello en esa época entre comillas tampoco hace tanto pero yo lo recuerdo que me hace un montón no había como referentes aparte de los grandes tipo el Rubius o Willyrex y eso que realmente se dedicasen a YouTube tú no tenías la certeza de que dedicándote a redes sociales te iba a servir de algo ni hoy en día tampoco o sea yo creo que hay como una burbuja inflacionaria de los influencers sinceramente y yo cuando veo a tiktokers o chicas jóvenes que tienen fam o sea que ganan muy rápido seguidores y están en virales en tiktok y enseguida pues pasan de 0 a 100 dejar los estudios o decir pues voy a tener más rachillerato y no voy a estudiar una carrera para dedicarme 100% a crear contenido lo veo un error porque se puede compaginar los estudios con crear contenido te lo digo yo que me estoy sacando una segunda carrera y llevo aparte del contenido mi empresa y o sea se puede llevar es complicado pero si te gestionas bien se hace y es que la carrera no te la quita nadie y al final tener unos estudios básicos ya más que por titulitis por tu experiencia vital de decir he estado 4 años sacándome una carrera de la universidad yo lo veo como algo básico y necesario o una FP o lo que sea si quieres hacer otra cosa pero es que las redes sociales igual que hoy te dan mañana no y lo que un mes en youtube te da para comprarte un ático al mes siguiente te da para comprarte una bolsa de doritos entonces yo lo veo como algo demasiado inestable como para dedicarlo todo a una sola carta pero bueno luego hablaremos de eso también porque me gusta mucho este tema y has dicho que tuviste que ponerte a trabajar en Mercadona sí porque realmente las redes sociales cuando las abriste no te daba el suficiente dinero pero para qué era realmente ese dinero para pagarte los estudios o para pagarte la preparación porque entiendo que una preparación para intentar ser campeona del mundo de culturismo no es barata claro yo los estudios me los pagaba con mis estudios porque siempre me daban la beca por las notas ah vale por suerte entonces me lo pagaba básicamente con las notas y con la beca del año siguiente y porque iba a la universidad pública también trabajar más que nada era para tener más independencia económica y también para pagarme la preparación que hoy en día lo pienso y digo ojalá no me hubiese preparado y ese dinero lo hubiese ahorrado para otra cosa pero en ese momento también es lo que me hacía feliz y también es lo que me ha enseñado hoy todo lo que he aprendido de esa parte entonces no me arrepiento pero básicamente era eso para tener más independencia económica como tal porque yo vivía con mis padres no tenía que pagar un alquiler no nada y cuando me fui de Erasmus tenía la beca Erasmus también no he sido una persona nunca que gaste mucho pero sí que era un poco para tener esa independencia y nunca me ha gustado pedirle dinero a mis padres mis padres siempre me han dado esa confianza de eres responsable búscate la vida y lo agradezco también porque me ha enseñado un montón esa mentalidad y además creo que se está viendo una parte de ti en estos primeros minutos que creo que muy poquita gente conoce los trabajos que has tenido etcétera para sacar ese sobresueldo no pedir etcétera ¿en qué momento te conviertes en The Sian Kiwi? ¿y por qué The Sian Kiwi? ¿por qué ese nombre? ¿pero en qué momento te conviertes? decides abrirte un canal pero llega un momento que te conviertes en The Sian Kiwi pues fue yo creo que cuando terminé la carrera y decidí ¿en qué año más o menos? en 2018 ¿empezaste en 2016 YouTube? dos años después es cuando dices ostras esa Yan Kiwi es una marca ¿no? sí fue justo lo que te digo me fui de Erasmus en el último curso y ahí el canal pegó como un boom creo que gané como 10.000 seguidores en una semana o algo así por un vídeo que se me hizo viral entrenando allí en Estados Unidos porque yo entrenaba y levantaba bastante peso en aquella época en la que es que yo estaba de Erasmus en Sheffield que estaba en Manchester no había nada que hacer se hace de noche a las 4 de la tarde la gente se iba a beber al bar pues yo cuando terminaba de estudiar tenía 3 clases a la semana porque allí tienes la filosofía de muy pocas horas lectivas para darte como muchas horas para que tú estudies que a mí eso me encanta porque me gusta autogestionarme pues yo cuando acababa de estudiar decía ¿qué hago? pues entrenar y entrenaba muchísimo me puse súper fuerte y a la gente como que le impresionaba mucho que una chavala levantase 110 en sentadilla pesando 50 kilos entonces se me viralizó un vídeo porque yo pues cuando estaba allí era como volvía a grabar vídeos de YouTube porque ya no estaba trabajando y tenía más tiempo entonces empecé a subir vi que aquello tiraba y justo coincidió con que me contactó esta marca de suplementación para empezar a trabajar conmigo y dije me lo planteé seriamente yo estaba ya buscando trabajo tipo pues cuando acabe la carrera presente el TFG busco trabajo y ya está pero también a raíz de moverme con más gente que ya tenía contratos con marcas y trabajaba como influencer y creador de contenido vi que otra vía era posible y al principio no me convencía porque ya decía esto no es un trabajo de verdad esto es súper inestable esto no tiene sentido pero luego también me lo planteaba a mí misma de tampoco un trabajo asalariado es estable te pueden despedir de un día para otro en el mercado no lo había visto despedían a gente que llevaba 13 años en la empresa por cosas sin sentido entonces dije ¿qué es estable en esta vida? si me sale mal pues me tiro por un puente no, no, no o sea en ese momento sí lo pensaba pero dije ¿qué puede salir mal? me están yendo las cosas bien con esto voy a apostar fue un poco arriesgado que con mi personalidad no me pega nada porque yo tengo que tener las cosas como muy atadas para tomar una decisión pero en ese momento fue como un salto al vacío de decir vale, tengo este sueldo de esta marca voy a aprovechar que tengo esto para desarrollar mi marca personal y ver lo que pueda aportar al resto del mundo y seguí por este camino y me ha ido bien hasta el día de hoy y eso era en 2018 más o menos 2018 ¿y cuánto te pagaba esa marca aproximadamente? mi primer sueldo con una marca fueron 500 euros al mes y con 500 euros ya te tiraste al vacío porque tú viste que sí que había un futuro realmente estabas viendo que tus contenidos gustaban 500 euros al mes más la comisión por ventas que me sumaba como el doble de eso quiero entrar ahí lo tengo por otro lado en la entrevista pero me parece muy interesante este tema y siempre que viene un influencer lo suelo preguntar porque desde mi punto de vista es muy peligroso asociarse a una marca cuando tú te asocias a una marca ¿por qué es? ¿porque realmente usas sus productos o realmente los influencers sois capaces de recomendar algo que no usáis? esto es un tema y me encanta me encanta esa pregunta me encanta yo lo veo como dos bifurcaciones una es que tu contenido se dedique exclusivamente a trabajar con marcas que es lo que te da buen dinero al final porque tú puedes comprar el partner de YouTube o lo que sea pero realmente las marcas son las que pagan bien de billete entonces si tú quieres tener buena moneda lo lógico es que si te dedicas a la creación de contenido trabajes con marcas o cierres contratos con marcas que ahí entran las agencias el manager el representante que se encargan de la marca tal necesita que esta influencer de belleza haga un contenido de maquillaje te pagamos el fee o te hacemos un contrato anual que suelen funcionar por contratos anuales o cada seis meses estas marcas te pagamos la campaña que pueden ser cientos de miles de euros depende de tu caché y eso es como la parte de influencer puro como yo lo veo como creador de contenido yo nunca he hecho eso porque yo no trabajo con marcas puntualmente o sea a mí sí que me contactan marcas para hacer acciones pero tiene que ser una cosa que me cuadre mucho porque al final aunque me guste el producto es como que prefiero comprarlo yo a estar trabajando con una marca yo por ejemplo no tengo una agencia que me gestione me gestiono las colaboraciones yo y yo preferí desde el primer momento como asociarme a una única marca de suplementación que me apoyase como atleta porque en aquel momento mi personalidad digamos como atleta era bastante importante en mi vida y yo siempre he apostado como por una marca y tampoco liar a la gente con este patrocinador de ropa este de suplementación y este de comida que es lo que suele haber en el mundo de fitness de patrocinios yo siempre he confiado en una marca para que apostase por mí entonces es mi filosofía en ese sentido cuando trabajas con muchas marcas pues al final estás yo creo que dejando que tu contenido dependa mucho de lo que grabas con esas marcas en lugar de centrarte en construir tu propia marca personal y en cambio cuando trabajas con una sola marca o con ninguna sí que te puedes centrar en crear ese camino o que esa marca con la que trabajas que yo más que trabajo con una marca con LivePro con la que colaboro ahora lo veo más como un patrocinio y como un quid pro quo que como que yo esté haciéndole publicidad a esa marca porque muchas veces ni siquiera necesito subir cosas de LivePro para que la gente compre ahí porque ya me asocian a mi imagen con ella pero voy a insistiendo con este tema porque me interesa mucho y seguro que a toda la gente que nos esté escuchando o viendo le interesa al tema de tú empiezas te patrocino una marca y esa marca te dice lo que tú tienes que promocionar es decir oye promociona o tú promocionas por ejemplo estas barritas este proteína y sin tú tomarlas pregunto no lo sé pregunto o sea esto te lo dicen es decir porque yo puedo recomendar mi opinión cada uno tendrá su opinión en su casa que las opiniones ya sabemos cómo son yo no podría recomendar algo que no uso aunque sea bueno si yo no lo he probado yo no lo uso incluso habiéndolo probado y sabiendo que es bueno yo diría esto lo he probado yo no lo uso pero yo puedo recomendar lo que uso esta camiseta que sí que la uso la puedo recomendar entonces sé que hay de todo y me gustaría saber en ti en ese momento no en el de ahora porque todos pasamos un proceso en el que podemos hacer algo que luego cambiamos de opinión escúchame soy la persona más pesada para trabajar con una marca y de verdad que es como sorry not sorry porque no voy a dejar de ser así pero al final también es un quebradero de cabeza para las marcas yo personalmente soy muy si una marca me contacta le pregunto todos los estudios que respaldan su producto todo tal y aún así muchas veces ni siquiera acabo colaborando porque no me cuadra bien en las marcas de suplementación igual o sea tú puedes promocionar obviamente por poder puedes promocionar cosas que no usen pero al menos yo por lo que sé ninguna marca por contrato te va a decir tienes que promocionar x producto este día sino que simplemente utiliza los productos de nuestra marca ya sean suplementación alimentación o ropa incluso dentro de LifePro yo conozco chicas que por ejemplo son celíacas o tienen intolerancia al gluten y ellas no promocionan ningún producto que lleve gluten por su propia esta personal y la marca no les dice absolutamente nada porque al final yo creo que una marca de suplementación o cualquier marca su apuesta por la longevidad es que respete al influencer y no capitalice su contenido ni intente como hacerle hacer cosas que él no haría porque al final una publicidad cuando más orgánica es y cuando más llega a tu audiencia es cuando va en línea con lo que tú eres por ejemplo con Marina Rivers cuando hizo lo de Infojobs creo que fue o algo de esto ella tuvo una polémica porque salió diciendo en un podcast que trabajaban mucho los tiktokers y la gente se metió muchísimo con ella con la pobre y luego hizo una campaña aprovechando como ese beef con Infojobs diciéndole la de trabajarte la sabes tal cual como aludiendo a esa polémica eso por ejemplo caló muy bien y la audiencia lo recibió muy bien tipo esta es la publicidad que merezco no sé qué no sé cuántos porque al final va muy en línea con el creador pues con la marca de suplementación igual si yo por ejemplo mi contenido se basa mucho en la evidencia científica la marca con la que trabaje tiene que respaldar mucho sus productos con dicha evidencia y apostar mucho por ello y por ejemplo yo tengo hipotiroidismo ellos cuando van a sacar algún suplemento y tal que lleve algún compuesto que sea como que vaya en contradicción con el hipotiroidismo que pueda perjudicar no me van a obligar nunca a promocionar dicho producto porque a veces ha pasado de que han sacado algún suplemento que llevaba algún compuesto que tal y yo les he dicho oye incluso ellos me han dicho mira Lucía vamos a sacar esto pero lleva tal para que lo tengas en cuenta y ya está o sea no pasa absolutamente nada justo ha sacado un tema que me llama mucho la atención que es la evidencia científica tú en todos tus claims en todas tus redes sociales siempre hablas del lado saludable del fitness basado en la ciencia esto para mí o desde mi punto de vista tiene dos lecturas una o es una forma de diferenciarte a nivel marca o de esta forma tú estás diciendo que sí que te basas en la ciencia o en esa evidencia científica y que otros no o sea ¿por qué esto? mira yo cuando empecé en redes sociales me decían si eres una chica y estás en el mundo del fitness lo que tienes que hacer es subir entrenamientos de glúteo y subir fotos de tu glúteo y esa es la forma de triunfar y no puedes hacer otra cosa y si haces otra cosa la gente no te va a escuchar ni te va a hacer caso literalmente me han dicho esto yo dije no me da la gana porque no soy así entonces poco a poco a raíz de pues yo lo que veía como consumidor en el mundo del fitness y también lo que fui descubriendo porque yo cuando empecé a entrenar pues me creía todo lo que leía por ahí hasta que empecé a investigar por mi cuenta de estudiar y dije pues esto no es así y encontré como una vertiente del fitness dentro de España con Power Explosive En Ecovaz y todo este tipo de gente que se basaban mucho en la evidencia científica sobre el entrenamiento realmente ahí fue cuando yo empecé a aprender sobre programación de entrenamiento y seleccionar variables de los ejercicios y como planificar un buen entrenamiento en base a esta evidencia y fueron los primeros que no era como venderte un método o un plan de entrenamiento X sino que te decían mira aquí están las bases que tiene tú las aplicas a tu caso en concreto o a las de tu cliente como sea necesario y las individualizas y eso les honra porque al final es como a la gente le cuesta más entenderlo porque la gente quiere que le des como la solución mágica pero realmente es lo que tiene sentido así que yo ese mensaje lo integré mucho lo apliqué en mí y vi que realmente era lo que funcionaba y lo que te da como esa salud a largo plazo y poco a poco fui como igual que me pasó al principio cuando empecé YouTube de nadie sube su preparación voy a subirla yo pues ahí dije nadie está hablando de estos temas en España o al menos ninguna chica dije voy a hacerlo yo también porque al final hay muchísimas ya no son mitos o sea son mitos pero ya fuera de que sean mitos o no son perjudiciales para la salud de muchas mujeres sobre las dietas los ayunos los entrenamientos hay como muchísimas personas aprovechándose de los miedos y esto lo hablaba en una ponencia hace poco de que el fitness a nivel marketing es muy potente porque tiene puntos de dolor muy fácilmente tocables y que la gente enseguida te hace caso porque puntos de dolor de cambio físico cuando tengas abdominales vas a ser feliz quítate la camiseta en la playa con confianza consigue tu cuerpo ideal en ocho semanas son mensajes muy potentes son promesas muy fuertes y que la gente integra mucho pero claro eso tiene doble filo por un lado es muy fácil vender pero por otra parte tienes que tener una gran responsabilidad para no jugar con la vida y con la salud de la gente y no causarles trastornos de la conducta alimentaria a largo plazo entonces como vi que todo esto era muy peligroso decidí escribí en una libreta como todos los puntos que tenía que tener mi contenido a nivel youtube sobre todo de un vídeo antes de subirlo como que yo hago esta checklist en mi mente de todo lo que tiene que cumplir y una de las cosas es que a la gente le vaya a ayudar y que les haga preocuparse por entender más entonces yo lo que quería con el canal era no te voy a decir la solución sino te voy a dar el conocimiento para que tú en el futuro sepas discernir cuando una persona te llegue y te ponga una dieta como la mejor que tú digas no porque vi este vídeo y escuché a esta chica decirlo y sé que esto no funciona de esta manera porque nuestro cuerpo a nivel fisiológico no va así entonces no me vas a engañar ni me vas a vender la moto y yo creo que la gente pues sea libre y la manera de aportarles esa libertad es el conocimiento a pesar de que a priori eso te traería menos visitas que otro tipo de vídeos sí sé que yo podría haber sido mucho has priorizado tu marca a largo plazo que no ese cortoplacismo de visitas 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 que luego al final no sabemos si eso puede ser sostenible o no por la responsabilidad que tú dices que hay que tener sí yo llevo muchos años recibiendo comentarios de seguidores y seguidoras muy fieles de no sé cómo tu canal no tiene un millón de seguidores no sé cómo tal bueno casi los tiene ahora sí pero este año ha sido gracias gracias al cambio de algoritmo de las redes sociales especialmente de youtube que mi contenido que ya estaba ahí ha empezado como a salir hacia el mundo realmente yo no he cambiado la gente me dice de por qué has estado creciendo tanto tal no he cambiado nada he seguido con lo mismo pero he sabido aprovechar como un surfista cuando llega la ola yo he visto el tsunami llegando y he dicho vamos a subirnos para arriba y ahora es cuando la gente está empezando a descubrir lo que yo llevo años haciendo yo sabía que en algún momento mi momento llegaría y yo esperaba pacientemente ahí en mi tabla mirando así las olas y yo digo en algún momento llegar a la ola y tu momento es ahora ahora sí ¿qué hacen tan especiales tus contenidos entonces para llegar a tanta gente? pues yo cuido mucho la calidad no tanto como a nivel esto con un montón de cámaras y micrófonos y tal pero siempre desde que empecé aunque tuviese como una cámara sin micro ni nada siempre me he preocupado mucho por la calidad del contenido y de la edición ahora pues he encontrado un videógrafo ya puedo delegar todo eso pero desde el principio pues he cuidado mucho eso entonces a la gente también le llamaba la atención el cómo estaba editado y en segundo lugar el mensaje como tal entonces yo en hacer un guión de un vídeo tardo a lo mejor una o dos semanas mi contenido no es tan constante como el de otros creadores en el mundo del fitness pero tampoco creo que sea necesario y he comprobado que no es necesario subir vídeo diario o subir tres vídeos a la semana o incluso subir vídeo cada semana religiosamente para crecer entiendo como la lógica detrás de ese pensamiento de pues cuanto más suba más está pendiente la gente de lo que hago pero yo priorizo mucho la calidad a la cantidad prefiero tardar en hacer un vídeo tres semanas y que ese vídeo tenga una calidad espectacular a subir un vídeo todos los días y que llegue solo a mi nicho pero no salga de ahí estás hablando de youtube sí me imagino que para uno de tiktok de un minuto a lo mejor no tardas tanto ¿no? no ahí resubo contenido es decir grabo formato vertical para lo enfoco sobre todo a instagram y luego lo resubo a tiktok y a shorts que también lleva su guión detrás y su planificación pero ahí me fijo más como en el contenido más diario en lo que me pregunta la gente en o sea no en los trends como tal porque tampoco creo que haga falta como seguir los trends creo que eso es como seguir un poco el rebaño y no es por ahí por donde quiero llegar pero mi estrategia de contenido va más por aportar las dudas que tenga mi comunidad e identificar a quien me estoy dirigiendo siguiente pregunta obligatoria ¿cuál es el proceso entonces que llevas para subir una pieza de contenido por ejemplo en youtube es decir ¿cuál es el proceso? ¿cómo lo haces punto por punto? yo tengo un tablero enorme de ideas divididas por tipos de contenido en holded que lo tengo compartido con ¿en holded? si en holded que gran software me encanta es que lo uso un montón lo tengo compartido con mi videógrafo y con Jenny que es mi gestora de redes sociales y de marketing digital tengo un montón de ideas apuntadas de cosas que voy viendo y que se me van ocurriendo y lo vamos dividiendo por meses y dependiendo del mes pues priorizamos un tipo de contenidos u otro pero sobre todo me voy fijando en o sea hago como cada x tiempo cada semana voy viendo como el contenido que mejor va en mi canal de youtube la gente que más reacciona con mi contenido o sea voy viendo como los lo que va yendo bien en youtube y por ejemplo hace poco empecé a subir vídeos corriendo porque yo corro un montón vi que eso tenía más visitas y tal y le dije a mi videógrafo pues vamos a hacer un vídeo de cómo empezar a correr paso por paso y lo hicimos y fue genial entonces me voy fijando mucho en lo que quiere mi audiencia pero no en el sentido de hacer la típica cajeta de preguntas de qué queréis ver en youtube porque eso no funciona no funciona porque la gente te va a decir que quiere ver blogs pero en realidad no quiere ver eso tienes que ir un poco más allá es como la metacognición de decir vale voy a ver qué es lo que realmente quiere la gente que es lo que ve lo que tiene más visibilidad de visualización lo que tiene más interacción lo que la gente comparte más y al final tu contenido más visto entonces yo youtube analytics y yo es una relación a largo plazo ya o sea que tus próximos vídeos salen de tu histórico de vídeos de lo que estás viendo en los últimos días que mejor está traccionando que más retención tiene que más se comparte más engagement tiene etcétera etcétera perdona que te corte o te inspirabas y lo llevabas a tu terreno que es diferente depende del tipo de contenido por ejemplo con los retos físicos sí que replicaba tal cual porque si veía las pruebas de la marina que triunfaban en un canal americano pues yo hacía las pruebas de la marina si veía un vídeo que triunfaba en un canal americano y triunfaba aquí también sí 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 o sea muchísimo pero también a raíz de hacer eso dije ok o sea tuve como una conversación conmigo misma de decir tengo que hacer contenido que realmente sea mío o sea hay muchas ideas que están cogidas pero no las puedo copiar tal cual porque al final si no mi canal de youtube va a ser como un plagio de otros canales americanos o una traducción entonces ahí tuve como mi conversación conmigo misma de vale voy a enfocar mi contenido de otra manera entonces fue cuando empecé a detectar como preguntas que sería tener mi audiencia o cosas que no estaban resueltas y básicamente fue como extrapolar esas preguntas como las dietas tetogénicas el ayuno intermitente entrenar en las ayunas a vídeos como tal entonces fui he ido evolucionando un poco con mi contenido en ese sentido pero la base siempre estuvo en estados unidos y me imagino que todo el conocimiento que has aprovechado de todo lo que hacían allí lo que tú has hecho ahora lo usas para que tus vídeos cojan mejor tracción ¿no? ahora mismo no ¿no? realmente no o sea todo el aprendizaje que has tenido de todo eso no lo usas ahora pues para poner un título para tal para cual ¿no? lo apliqué durante un tiempo eso es verdad pero ya este último año que ha habido como el gran cambio de youtube lo hago basado literalmente en mí y en jennifer o sea lo hacemos todos nosotras tanto los títulos como tal no nos fijamos en lo que hace nadie más 100% no no me refería a fijarte en lo que hace nadie más hoy sino al final tú has tenido un trabajo y al final nosotros yo pienso que somos lo que vamos aprendiendo o sea no tienes nada arraigado de aquella época que ahora te sirva como mira sé que este título va a funcionar mejor porque es que con la experiencia que tengo no que ahora te inspires todo lo contrario es como que ahora pienso títulos que digo madre mía este título es demasiado 2015 o cosas así pero es como que ahora estoy como probando siempre cosas nuevas entonces es como que lo tengo en mente pero como lo veo como algo ya lejano en plan de esto ya no va a funcionar o puede que sí funcione pero es como muy mainstream ya es como un ciclo siempre o sea alguien hace algo nuevo todo el mundo lo hace luego alguien hace algo diferente todo el mundo lo hace y así entonces siempre intento como tú quieres ser la primera que hagas esa cosa que todo el mundo copie sí bueno o no si lo quieren copiar pues me hace ilusión es buena señal vamos a hablar de tu época de atleta fuiste campeona en 2019 sí donde recibiste tu carnet profesional pero en 2018 te quedaste segunda con todo el esfuerzo que pusiste la primera pregunta sería ¿es difícil combinar tu trabajo de influencer con una preparación para un campeonato mundial? entiendo que es culturismo natural porque aquí dentro del fitness hay dos polémicas que es el culturismo el culturismo y el culturismo natural sí entonces entiendo que el todo tuyo es culturismo natural sí de hecho cuando quedé segunda fue porque todavía no existía la federación de culturismo natural en España en 2018 fue la última vez que yo competí en la IFBB que era la federación que había hasta ahora en España y ya al año siguiente cuando volví a competir que esa no era natural era de todo no había controles o sea yo siempre fui natural pero no hay más que verme o sea wow quien piense que no soy natural realmente gracias pero siempre he sido natural o sea tú competiste contra gente que no era natural no había otra cosa o sea no conocíamos otra cosa entiendo que habría gente un porcentaje de gente que no era natural y te quedaste segunda siendo natural joder y luego competiste en natural y te quedaste primera y cómo combinabas eso que era la pregunta que me voy por las ramas porque este mundillo también me gusta a mí y me meto ahí de lleno claro realmente es lo más fácil de compaginar porque al final una preparación incluso te ayuda o a mí me ayuda a estar más focalizada en las cosas que hago lo que pasa es que llega un punto en la preparación en el que ya tienes tal fatiga mental y a nivel hormonal estás tan destruida que no te permite estar centrada en otra cosa que no sea mentalmente la preparación o sea al final entrenar es una o dos horas al día más luego si tienes cardio y las comidas al final vas a comer igual la diferencia es que pues yo me lo tenía que pesar y preparar pero ya llega un punto en el que hila es tan fino en preparación que toda tu energía mental está ahí entonces yo por ejemplo el año que competí el año pasado que fue como cuando más en serio me lo he tomado porque mi objetivo era ya competir en profesional entonces como que eso da un respeto también por el deporte yo tuve que pararlo todo a nivel empresa porque no podía gestionar un equipo de trabajo ni tener nuevas ideas ni enfrentarme a lo que yo suponía entonces yo todo lo que estaba haciendo este año de la actualización de la aplicación y tal es algo que yo tenía en mente pero que el año pasado yo no tenía fuerzas para sacarlo y encima sacándome la carrera de ciencias del deporte a la vez o sea que te afectaba la preparación al rendimiento de lo demás llega a un punto en el que es una curva en forma de U invertida el deporte que esto lo escuché el otro día en una ponencia que fui de fitness revolucionario que habló sobre el rendimiento o sea sobre hasta qué punto el deporte es saludable y es que en el alto rendimiento ya es como una curva que va hacia arriba o sea cuanto más deporte más y más rendimiento más buenos para tu salud pero llega un punto en el que esa curva empieza a ir hacia abajo y es como una U invertida o sea que por más deporte en realidad en vez de ser mejor para tu salud decrece esa curva es diferente para cada persona y hay gente que tarda más en llegar a ese punto de inflexión pero la competición es esa curva en bajada hacia abajo o sea que no es sano preparar una competición qué trastornos te puede provocar una competición de ese tipo porque has hablado algo de hormonal etcétera incluso yendo natural porque muchas veces yo he escuchado corrígeme si me equivoco porque seguramente me equivoque no porque el culturismo natural es súper saludable oiga usted quizá no sea saludable si lo que me estás diciendo tú es trastornos hormonales que lo llevas tu cuerpo al extremo que por ser natural no tiene por qué ser saludable claro es más saludable que doparse porque al final obviamente ilegal o sea es legal en comparación con doparse que es ilegal pero bueno quiero decir las sustancias dopantes están penalizadas por la aguada y al final si te hacen un test antidoping de hecho en WNBF tienes que pagar una vuelta de 10.000 euros estás baneado de las federaciones no puedes competir lo cual me parece lógico y me parece una medida de disuasoria bastante fuerte y contundente y necesaria pero al igual que en la UFC por ejemplo está la usada lo que pasa es que tienen la mano un poco más ancha según que peleadores que eso también será un tema para hablarlo pero al final me parece importante que haya controles antidoping en federaciones y en competiciones profesionales en el mundo del culturismo natural al final muchas personas escudan en no si mis analíticas están bien y yo estoy perfectamente y en realidad ahora se está viendo que por desgracia muchos culturistas están muriendo con 40 años súper jóvenes por paros cardíacos por problemas normalmente es por paros cardíacos porque al final los esteroides no te matan a corto plazo pero a largo plazo van disminuyendo tu calidad de vida y al final en culturistas profesionales que han usado sustancias abusado o que simplemente genéticamente son más proclives a tener ese tipo de problemas han acabado falleciendo y es una desgracia pero se está viendo entonces yo cuando veo a un culturista diciendo utilizando química y diciendo no pero si mis analíticas están bien bueno a lo mejor tus analíticas que te has sacado en este momento de saber qué valores te has sacado te dice tu preparador que están bien y que puedes empezar otra vez a ciclarte pero mira tu salud cuando tengas 10 años más o mira a ver si vas a poder tener hijos o un montón de cosas y eso en hombres en mujeres es un tema muchísimo más tabú y al final un hombre utilizando sustancias dopantes puede tener efectos negativos a largo plazo pero digamos que los efectos de masculinización y tal no le afectan porque es como tener características más masculinas que ahora en todo caso puedes perder pelo y todo esto pero una mujer se viriliza y eso es traumático de hecho hace poco escuché un podcast de una chica que competía en bikini en una federación no natural que utilizó sustancias dopantes apenas utilizó nada y contaba todos los efectos secundarios que había tenido en muy poco tiempo y que por eso lo dejó pero que eso ya no tenía vuelta atrás de se le agravó la voz le empezó a salir pelo en la cara acné en la espalda se le agravó el clítoris fue como muy traumático en un periodo muy corto de tiempo le empezó a crecer la mandíbula y eso no tiene vuelta atrás entonces son muchas cosas que no se hablan y que las chicas pues el preparador les dice no para tener este cuerpo y para ganar esta competición tienes que utilizar química y pues inconscientes lo utilizan y cuando se miran al espejo un día dicen pero quién soy y en la parte natural cuáles son los peligros de una preparación natural porque se vende como saludable y habría que separar la parte saludable por lo que yo entiendo que puede ser saludable no lo sé corrígeme porque tú eres la que lo has vivido y la que sabes yo aquí la parte ya no por mi caso en concreto sino a nivel de estudios de caso que ha habido no hay mucha evidencia en el culturismo porque al final como te digo son estudios de caso lo que ha investigado no se puede hacer un estudio longitudinal y poner a 20 personas en preparación o sea coger un grupo y decir venga tú te vas a meter estudios y tú no y te vamos a estudiar durante 10 años porque eso es bastante un comité de ética no te lo pasaría y no es normal pero en culturismo natural al final la parte de la dieta y el entrenamiento llevas el cuerpo al extremo igual con la diferencia de que no tienes como esa capacidad extra para llevarlo tan al extremo como en una competición utilizando sustancias dopantes que al final es para lo que son para tener una high performance pero también tienes efectos adversos a nivel fisiológico sobre todo porque pierdes más masa muscular que una persona que esté utilizando sustancias dopantes entonces llegas al extremo pero de una forma mucho más vulnerable y eso pues dependiendo de la persona te puede afectar más o menos como te decía lo de la curva está decreciente es diferente en cada persona y cuando se habla de genética no solo se habla de genética de tener un glúteo o un bíceps bonito sino de genética a nivel de cuánto puede aguantar tu cuerpo y cuánto puedes tú rendir a tu máximo nivel llevando tu cuerpo al extremo y eso en algunas personas pues le afecta más o le afecta menos en mi caso pues mi cuerpo sí que es bastante sensible al estrés y al final con todos esos estresores que son entrenamiento dieta y llevarlo todo a rajatabla pues tienes efectos adversos yo me hice analíticas cuando volví del mundial de competir con un porcentaje de grasa de estaba sequísima me hice analíticas de tener a todos los niveles hormonales femeninos en niveles de premenopausia con 25 años eso no es saludable aunque yo estuviese haciendo la dieta más limpia del mundo y entrenando realmente llega a un punto en el que tu cuerpo no se puede sostener con ese porcentaje de grasa y sobre todo lo que se ha visto en todos los culturistas naturales que se ha estudiado es que llega un punto de la preparación en el que tu cortisol está en un pico máximo tus hormonas tiroideas y el resto de hormonas que regulan tu metabolismo están en su punto más bajo porque tu cuerpo tiene un porcentaje de grasa tan bajo y una ingesta calórica tan baja que se tiene que adaptar a ok esto es lo que tenemos pues tendremos que bajar nuestras funciones fisiológicas al mínimo para no morir entonces eso en revertirlo puedes tardar 6 meses un año en volver a recuperar esos valores y no se podría pregunta tonta o tú piensas que se puede competir y llegar a tu nivel sin llegar a esos extremos el deporte de competición pregunto no lo sé el deporte de competición siempre te va a requerir llegar a un extremo porque si no todo el mundo llegaría a un físico de competición para competir en el mundial de cultura yismo natural y muy poco llegan precisamente porque exige esa disciplina y ese llevar a tu cuerpo a ese punto que quizás no sea saludable el objetivo de ninguna no hay un objetivo de una competición que sea vamos a destruirte a nivel hormonal pero claro es como todo si el baremo o el resto de competidores llegaste a ese punto tú por mantener tu salud no vas a poder llegar a menos y por desgracia pues es un deporte estético y lo que se puntúa es eso pero al igual que ocurre en el culturismo también ocurre en otros deportes en los que al final las personas tienen que entrenar 4 o 5 horas al día para poder correr 100 metros y la gente lo hace igual pero es como todo deporte de competición o atletas de alto rendimiento no es todo el mundo entonces también requiere eso y esto me da para la siguiente pregunta con lo dura que es la preparación cuando tú en 2018 piensas imagino que tú fuiste yo voy a ganar y te quedas segunda después de haber llevado tu cuerpo al extremo ¿qué sientes en ese momento? sentí mucha decepción conmigo misma y a nivel mental las competiciones siempre me han afectado mucho hasta el año pasado es decir yo siempre ¿hasta que ganaste? no ah vale no 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 me refiero como yo he afrontado a las competiciones siempre ha sido igual hasta la última preparación la última preparación a nivel mental la afronté de una forma completamente diferente porque yo hasta ahora era como que me centraba mucho en el resultado y no en el rendimiento entonces si mi resultado no era el que yo esperaba que era ganar pues me frustraba conmigo misma y pensaba que yo lo había hecho todo mal en cambio en la última preparación que tuve para el mundial que al final era la más complicada de mi vida y la que menos posibilidades tenía de ganar la afronté completamente en el rendimiento en plan en el día a día en centrarme en mí y en mejorar mi versión anterior sin compararme con nadie y fue cuando más tranquila estuve a nivel mental porque era como que me sentía en paz conmigo misma y me estaba convirtiendo en la persona que yo quería ser entonces ha sido muy diferente esa preparación respecto a las anteriores lo que pasa es que pues evidentemente cuando quedé segunda eso en un principio me frustró pero también me motivó a ser mejor y a dar más de mí para la siguiente háblame sobre la industria del fitness háblame de marcas de la exposición pública que tiene la gente de asociación de marcas con determinados personas que son famosas dentro del del fitness ¿cómo ves tú el mundo del fitness a día de hoy? y bueno ¿cómo manejas esa exposición pública? pues el mundo del fitness a día de hoy sobre todo yo hubo quizás algún momento cuando empecé en el que sí que estaba más metida en el meollo del asunto pero a raíz de de verlo desde dentro es como que cada vez me he ido alejando más y ahora siento como que lo observo desde un punto de vista espectador porque yo hice tomé la decisión cuando empecé a crecer en redes sociales y no era tan consciente de a dónde podía llegar con mi contenido de separar mi vida privada de lo que yo compartía en redes yo al principio pues cuando empecé en redes sociales lo compartía todo como cualquier persona que tenga Instagram porque no eres consciente de quién te ve pero cuando empecé a ver que si tú le das a una persona hasta aquí esa persona te va a exigir hasta aquí o un poco más allá tienes que sentar límites con tu propia audiencia entonces es como que tomé la decisión de mis redes sociales son mi escaparate público y mi trabajo entonces las voy a dedicar a compartir mis vídeos sobre evidencia científica sobre retos o sobre entrenamientos pero va a llegar un punto en el que yo proteja esa parte privada de mi vida de mi familia mis amigos o cosas que yo no quiera mostrar porque si yo no las muestro no le estás dando la potestad a tu público de exigirte qué ha pasado con esta persona sube vídeos con esta persona por qué no sale tal porque la gente enseguida al final es natural o sea nos llama el salseo y el cotilleo y llama más con quién estás o con quién no estás que un vídeo sobre los efectos fisiológicos de tener un porcentaje de grasa abajo pero al final yo creo que también educas a tu audiencia y si a tu audiencia tú la acostumbras a esto es lo que te voy a dar y en mi trabajo voy a darte mi 200% pero más allá no creo ni que sea interesante para ti ni que sea bueno para mi salud mental compartirlo entonces hice como esa separación y me guardé como esa parte para mí y eso me ha venido súper bien a nivel mental porque es como que tengo esa parcela privada de una vez que cierro Instagram o cierro redes o lo que sea tengo como todo eso que disfrutar y que nadie más va a poder manchar ni va a poder difamar pero claro fue una decisión consciente de decir vale hasta aquí y punto sí pero a pesar de eso la parte pública tuya en las redes te la pueden criticar puedes recibir comentarios porque cuando tú estás expuesto públicamente a cuanto más creces el porcentaje a lo mejor es el mismo pero aumenta el número eso es así es de cajón entonces yo quiero saber un poco al final las dos preguntas cómo ves la industria del fitness tú ahora desde fuera y cómo ha evolucionado y sobre todo cómo gestionas esos comentarios que te puede dejar la gente más o menos ofensivos porque al final me imagino que habrás recibido mensajes de todo tipo obviamente recibes 100 de apoyo y uno ofensivo y nos fijamos siempre en el ofensivo pero quiero saber cómo lo gestionas tú para toda la gente que nos esté viendo que pueda pasar por una situación similar o que esté en el otro lado de la crítica a esa persona que se lo piense dos veces estoy como bastante sorprendida a la par que contenta en este tema porque creo que mi mentalidad ha evolucionado mucho respecto a eso primero sobre cómo veo la industria del fitness a día de hoy creo que es una industria necesaria y una parte necesaria de redes sociales porque al final es un mensaje súper positivo el haz deporte muévete y come saludable pero claro es lo que te digo también hay que tener mucha responsabilidad de cómo tú transmites ese mensaje entonces ya pues cada creador de contenido yo al principio sí que era muy de como yo lo hago es lo mejor y como lo hace el resto no bueno tampoco pensaba así pero quiero decir es como que mi mensaje estaba bien y como que estaba muy en conflicto con todo el mundo mentalmente pero ahora es como me he dado cuenta de que cada persona tiene su forma de transmitir sus cosas y aunque no pueda coincidir con la mía o no seamos exactamente iguales la respeto porque cada persona tiene sus vivencias y mientras no esté perjudicando a su audiencia con su mensaje no me importa entonces creo que es algo necesario y creo que también tienes que dejar que tu audiencia seleccione el contenido que quiere ver y no siempre va a estar de acuerdo contigo y a lo mejor le gusta más otro creador entonces el desapego para mí ha jugado un papel muy clave en la audiencia de decir yo te voy a transmitir mi mensaje si quieres unirte a mí y entrar en esta casa me parece perfecto si quieres estar de paso también yo voy a seguir como soy y no puedo cambiar mi contenido o mi personalidad para gustarle a todo el mundo entonces yo creo que es un gran avance en la industria del fitness el tú respetar cómo decide hacer las cosas otra persona no todo el mundo tiene que hacer contenido fitness como en Estados Unidos sino que cada creador tiene su forma de compartir las cosas y mientras sea saludable como te digo me parece perfecto y después con el tema de las críticas algo que me ayudó mucho a afrontar este tema fue darme cuenta de que porque yo al principio sí que me rayaba muchísimo con estas cosas pero llegó un punto en el que me di cuenta de cuando alguien me está criticando no me está criticando se está defendiendo de algo que tiene que resolver consigo mismo y que no puedo hacer nada por él entonces yo a veces leo bueno ya es que leo comentarios así y no me despiertan nada en mi interior ni rabia ni ganas de contestar sino simplemente digo ¿a qué vendrá? o sea ¿qué estaré intentando resolver o qué conflicto tendrá para ponerme un comentario larguísimo criticándome o lo que sea? entonces es como que los veo y los recibo sobre todo ahora que mi contenido se viraliza más pero ¿ahora recibes más que se viraliza más? claro yo antes cuando estaba tan centrada en la ciencia y tenía un nicho como más pequeño no tenía yo tuve una temporada de un par de años o así que yo no recibía pero a lo mejor recibía un comentario negativo al mes y yo pensaba verás cuando me pase algo como lo o sea me voy a tirar por una ventana hacia atrás pero ahora es todo lo contrario es como que lo veo y lo leo como si tuviese una pantalla de cristal en medio de decir te están diciendo esto pero como que no me cala porque no resuena conmigo este mensaje o sea cuando alguien me dice algo negativo como yo estoy segura de que lo que transmito va desde el amor y desde el ayudar a la gente si alguien me critica por mi forma de vestir o mi forma de ser es como ok pero o sea sé que no puedes estar de acuerdo conmigo pero no me hace falta esto entonces no no lo veo así ¿qué es lo que te llevó a crear la app de Sion Workout? pues precisamente el poder ayudar a la gente más allá porque al final cuando empiezas a entrenar se echa en falta como el saber cómo hacer los ejercicios te da vergüenza preguntar no sabes cómo hacer la técnica o simplemente vas al gimnasio y no sabes lo que tienes que hacer y dije me gustaría poder ayudar a un gran número de personas sin estar haciendo asesorías uno a uno porque al final puede llegar un número ilimitado de gente con ese tipo con ese modelo de negocio entonces decidí crear la aplicación porque al final es uno a cien o uno a mil o uno a decenas de miles y facturan más también también es una forma de llegar a más gente y de facturar aunque el ticket es más bajo porque es un low ticket también llegas a más gente y eso pues puede aumentar hay dos formas de aumentar tu facturación al final o cobrar más caro o llegar a más gente entonces yo decidí que quería llegar a más gente a través de la aplicación y que las personas se gestionasen su entrenamiento como quisieran entonces tuve la oportunidad de poder hacerla porque conocí a una persona que podía desarrollar aplicaciones y fue como todo muy natural no tuve que tuve mucha suerte porque no tuve como que ponerme a buscar y a romperme la cabeza para empezar a desarrollarla sino que llegó la persona a mí y dije esta es la oportunidad que yo estaba buscando y me lancé con ello y hasta día de hoy ¿y por qué debería elegir tu plan de entrenamientos o tu aplicación con respecto a otros planes de entrenamiento y nutrición y otras app's de otros influencers del fitness o de otras personas conocidas del fitness? A ver entre mi aplicación de entrenamiento y una asesoría personalizada llevada por un profesional siempre te voy a decir que si te lo puedes permitir tengas una asesoría personalizada porque vas a tener ahora es más caro pero vas a tener un trato mucho más uno a uno y si es lo que buscas al final es de lo que tienes que decantar pero mi aplicación está hecha para si tú simplemente eres una persona que quiere tener un plan de entrenamiento que esté basado en los principios en que los entrenamientos estén bien planificados porque al final lo que yo he hecho en falta en la mayoría de aplicaciones de entrenamiento o de entrenamientos que venden influencers es que te venden su propio entrenamiento pero es que lo que haga Pepito no te tiene por qué servir a ti le sirve a Pepito entonces yo cuando elaboro mis planes de entrenamiento existe un el volumen y la intensidad el volumen es la cantidad de entrenamiento que haces y la intensidad es la calidad de las repeticiones o tu esfuerzo entonces hay un volumen de entrenamiento para cada grupo muscular que existe un volumen mínimo que es lo que tienes que hacer para mantener esa masa muscular un volumen óptimo que es como el rango de series semanales que tienes que hacer para mejorar y luego un volumen máximo recuperable que es como hasta donde tú puedes llegar eso es algo genérico y existen números de cada cosa aunque para cada persona es diferente lo que yo hago cuando elaboro mis planes de entrenamiento es que tanto la selección de ejercicios como el volumen dedicado a cada grupo muscular está basado en esos principios generales del entrenamiento entonces tú te aseguras que haciendo ese entrenamiento no vas a estar ni sobre entrenando ni infra entrenando porque todo eso va a estar dentro de un rango si yo te vendiese el entrenamiento que hago yo no tiene por qué servirte o incluso te podría llegar a lesionar entonces mi aplicación está basada en eso yo he tenido ofertas de otros modelos de aplicaciones que son empresas más grandes que contratan bueno contratan trabajan junto a influencers van a porcentaje y yo te pongo mi plan de entrenamiento en esa aplicación o me creas tú como una extensión de esa aplicación que lleva mi nombre pero que en verdad es tuya tú si te metes en Apple Store y buscas una aplicación viene un cuadrito que pone desarrollador y pone el nombre si tú buscas este tipo de aplicaciones y te vas a desarrollador pone el nombre de la empresa si tú te vas a la mía pone Lucía Guado porque soy yo mi propio desarrollador y quien pongo ahí la aplicación entonces al final ese tipo de ese modelo te lo digo porque justo tuve una reunión con una persona que me estuvo proponiendo esto diciéndome que mi aplicación no valía para nada y que mejor que me metiese en ese modelo de negocio con él porque era mejor a largo plazo yo educadamente le dije que no me parecía bien que se metiese con mi aplicación como para venderme eso y que el modelo de negocio que tenían ellos no era lo que yo quería que era crear mi marca personal entonces son modelos de negocio diferentes y al final pues tú puedes decidir el que tú quieras pero yo con mi aplicación lo que tengo es un entrenamiento para ti y adaptado a las características generales de la población ya si tienes una patología o lo que sea y quieres buscar un entrenador experto en la lesión que tienes tú eso está perfecto pero si quieres algo genérico para ir a entrenar y para llevar el entrenamiento en tu bolsillo Sian Workout es para ti me has rendido bien háblame ahora porque tú eres una emprendedora de las dificultades que has encontrado hasta llegar a donde estás hoy en tu propia aplicación porque al final tú tienes tres trabajos no sé si sigues como atleta pero al final tienes el trabajo de influencer que de ahí recibes una remuneración porque también generas unos contenidos que lo mereces o con marcas luego tienes tu parte de la aplicación que digamos que podría ser el core de tu negocio ahora mismo el core de tu negocio donde pones tu esfuerzo mayoritario para llegar a más gente porque es mucho más fácilmente escalable digámoslo así pero me gustaría saber hasta donde estás hoy qué dificultades has encontrado en el pues que nos podríamos encontrar cualquier emprendedor pues una de las mayores y que he resuelto recientemente es mi propia mentalidad como te he dicho antes yo cuando acabé la carrera me planteé como el camino de busco trabajo de lo mío o me hago autónoma y emprendo con mi propia marca personal y ahí pues yo pensaba lo típico de no es un trabajo no dura pues ese pensamiento lo he tenido muy recurrentemente a lo largo de los años de deja esto y ponte a opositar deja esto y ponte a buscar un trabajo de verdad tengo como esa voz siempre en mi cabeza que me dice eso pero al final yo creo que eso es algo que tenemos como me muevo en un entorno también de personas que tienen empresas eso me ha ayudado como a sentirme más comprendida y decir vale no soy la única que está en esto porque hay gente que está trabajando pero esta persona también tiene su empresa y también tiene sus dificultades entonces el conocer que no soy la única y que por tener un imprevisto o que una persona se vaya de otra empresa o tener que dejar de trabajar con un freelance o que algo te salga mal no significa que tu negocio se vaya a pique que eso era lo que me pasaba a mí que tenía cualquier mínimo problema y ya decía nos vamos nos vamos de aquí o sea oposito a bombero me da igual yo enseguida era como que buscaba el camino de huida pero pues con los años también he aprendido a gestionar todo este tipo de cosas y a decir vale aunque esto me salga mal o aunque esto no salga como yo esperaba hay que seguir para adelante y mejor hecho que perfecto porque yo siempre he sido muy de sacar cosas que estén súper perfectas hechas y al final como aprendes es tomando acción y equivocándote la versión al fracaso es algo que yo me ha costado mucho gestionar a lo largo de mi vida porque soy una persona muy de o sale bien o todo está mal o quedo primera o si quedo segunda es una catástrofe o saco un 10 o para mí es una catástrofe que soy solo así conmigo misma con los demás soy como muy de no pasa nada tardas un mes más en entrar al mes esto no pasa nada tómate tu tiempo siempre soy muy comprensiva con todo el mundo menos conmigo misma desde que era muy pequeña entonces he tenido que aprender a gestionar todo eso para decir un fracaso pequeño no significa el fracaso de tu empresa solo significa un bache en el camino o un error y si no tuvieses ese tipo de problemas no aprenderías y no lo corregirías para la próxima entonces es un viaje ¿cuáles crees que han sido las claves de tu éxito en el mundo del emprendimiento no como antes que hemos hablado de justo una pieza de contenido? rodearme de personas muy buenas o sea no como muy profesionales y muy buenas en lo suyo sino de personas como muy ilusionadas por el proyecto y muy dispuestas a trabajar mi marca personal sé que ha jugado un papel muy clave porque al final ese es un tema que te he dicho que a mí me interesa mucho cuando tú creo que hay como tres formas o tres partes en una escalera del emprendimiento en cierto modo que es primero como influencer como trabajar para otras marcas en la que vendes el producto de otra marca o promociones el producto de otra marca luego sería el de consolidar tu marca personal y poder vender tu propio producto y el tercero para mí sería como crear un movimiento como algo de lo que la gente se sienta aparte sin que tú necesariamente estés ahí como personalidad sino ya crear como algo mucho más grande que ese es como el objetivo que yo tengo a largo plazo de que al final yo no ser la cara visible sino crear algo como mucho más transversal una marca una marca claro que no sea personal sino una marca en general y aquí venía esto por eso que yo al final sé que mi empresa mi aplicación tiene éxito porque yo soy la cara visible y al final de todos los seguidores que tengo pues un porcentaje va a comprar y es mucho más sencillo que si yo crease la aplicación de cero y sacase la aplicación de cero soy muy consciente de ello pero también he sido muy consciente desde el principio en el que yo empecé a ganar seguidores en redes sociales y vi que podía monetizar mi audiencia de decir vale esto es efímero yo tengo como un plazo en mi cabeza marcado de a partir de aquí quiero que mi marca esté funcionando sola así sea Sian Workout o una marca más grande que creo o tal porque ahora mismo estoy en un proceso como de eso pero quiero que esto esté funcionando solo para yo no tener que ser la cara visible sino estar yo detrás como empresaria como gestionándolo como jefa o lo que sea pero sin que dependa de estar yo todos los días en redes sociales subiendo cosas ese es mi objetivo a largo plazo y estoy tomando acción para ello pero yo soy muy consciente de que no quiero que dependa de mi imagen como tal mi marca sino que sea pues algo mucho más transversal es complicado pero estoy en ello ¿qué habilidades has tenido que desarrollar para estar donde estás hoy? gestión emocional empatía y trabajo en equipo colaborar trabajar con la gente y sobre todo algo que me está costando mucho es saber gestionar equipos de personas o saber gestionar con quien trabajas porque yo soy una persona como muy que enseguida lo da todo y es súper como amiga y tal y me he dado cuenta de que cuando trabajas con alguien que está en cierto modo trabajando contigo pero para tu proyecto tienes como que también ser un poco profesional y si tienes que decir las cosas más duras decirlas yo me cuesta mucho como no ser cruel pero como decir las cosas que me parecen mal de otra persona porque me da miedo hacerle daño pero también me he dado cuenta de que si me las callo pues luego acaba siendo peor para el proyecto entonces tengo que sustentar muy bien el ser amable pero implacable y me cuesta porque soy muy empática con la gente y no me gusta ver sufrir a nadie pero también sé que por mi bien y por el de mi marca pues a veces tengo que ser sincera sí decir las cosas de una forma asertiva sí cómo el ejercicio y la alimentación vamos a cambiar de tercio cómo el ejercicio y la alimentación saludable puede influir en el día a día de un profesional de un emprendedor de una persona que va a su trabajo y puede dar más de sí yo creo que es crucial y algo de lo que se habla mucho últimamente es ya no sólo del fitness y del ejercicio a nivel estético sino que se está haciendo como un viraje hacia los beneficios que puede tener a nivel de salud y a nivel mental el foco cognitivo que tú tienes cuando haces deporte o cuando llevas haciendo un entrenamiento durante un tiempo se generan unas adaptaciones a nivel fisiológico que te hacen ser muchísimo más eficiente y más productivo en tu trabajo estar de mejor humor y al final eso te ayuda yo creo que mucha gente hoy en día en general en el mundo está acostumbrada a sentirse mal a tener digestiones pesadas a no tener energía a sentirse con pesadez es como que se ha convertido en su estado basal y como que lo han normalizado en cambio cuando tú haces deporte al final te sientes más enérgico eres más resistente en tu día a día te va mejor incluso tienes mejores digestiones o problemas que tenías de espalda o lo que sea se solucionan entonces eso te aporta un bienestar que te ayuda también a tú ser más productivo en tu trabajo y creo que es algo muy importante y muchos empresarios de hecho fuera del mundo del fitness y tal todos hacen algún tipo de deporte incluso por la mañana siempre dicen yo media hora me voy a correr siempre tienen como ese rato tú no sé si tú haces a las 7 de la mañana ves es que ya sabía yo claro todo el mundo tiene ese rato para eso y el deporte es como un pilar fundamental ¿cuál es tu peor momento? ¿cuál ha sido tu peor momento como emprendedora? ¿el peor? el peor que yo recuerde pues sinceramente este año porque es cuando más decisiones he tenido que tomar entonces no ha sido por nada de resultados como tal sino este año es el que más me he frustrado de que las cosas no saliesen a tiempo o sentir que no llegaba a todo entonces yo creo que no ha sido como un momento en general de pasarlo súper mal pero sí que este año muchas decisiones que he tenido que tomar arriesgadas porque ha sido como el cambio de mi aplicación antes era tú comprabas una yo todo esto lo he hecho por intuición nunca he tenido a nadie bueno este año sí lo tengo pero nunca he tenido a nadie que me guíe en lo que tengo que hacer entonces yo cuando empecé con la aplicación yo empecé vendiendo guías formato pdf luego con la aplicación pues vendía la guía y tú obtenías la guía y en la aplicación puedes entrenar con la guía que tú comprases y este año tomé la decisión de que no sea una compra única sino que sea un modelo de suscripción y eso fue un cambio que me dio muchos dolores de cabeza porque no sabía cómo lo iba a recibir la gente y cómo iba a salir entonces ha sido un año muy fructífero pero también ha sido un año muy difícil a nivel mental porque no es como mi peor momento porque no creo que haya tenido como un bajón de decir me arruino y luego salgo para arriba no he tenido como ese camino del héroe todavía que espero no tenerlo tampoco no es necesario pero ha sido el año más difícil por eso por tomar decisiones que no sabía si van a salir bien o mal y tampoco tener una referencia de esto va a salir de esta forma ¿y el mejor? el mejor cuando yo creo que cuando empecé porque tienes como esa ilusión de que no sabes lo que va a pasar y yo creo que cuando lancé mi aplicación por primera vez fue uno de los mejores momentos o cuando lancé mi primera guía de entrenamiento yo lo recuerdo con mucho cariño porque era como le ponía mucha ilusión al proyecto y no tenía ninguna expectativa ahora sí que quieras aunque yo intendo ir sin expectativas pues al tener un equipo de marketing detrás siempre tienes como objetivo de facturación con el lanzamiento o objetivo de clientes o tal yo siempre les digo no quiero tener ninguna expectativa pero ellos se las ponen porque son personas muy trabajadoras entonces es como que cuando tienes una expectativa si la cumples es como ok lo he hecho pero si no la cumples te comes mucho la cabeza y yo pues sí las he cumplido pero también lo recuerdo con mucho cariño cuando todo era genial porque no tienes ninguna expectativa y era como cada venta era como un regalo no lo veías como un objetivo sino como agradecimiento nada más y ahora sí que es agradecimiento pero también tienes como esa presión autoimpuesta ¿cómo es un día a día en tu vida? ¿cuántas horas trabajas? ¿cuántas horas dedicas al gimnasio? ¿cuántas a tu vida social? ¿vida social? por eso digo pues últimamente mi día a día ahora que estoy por ejemplo de exámenes en la universidad es me levanto a las seis y media entreno ya sea carrera porque estoy preparándome una media maratón entonces o salgo a correr o voy al gimnasio dependiendo de lo que me toque ese día me ducho en casa o en el gimnasio y voy a la oficina a trabajar que me llevo ya toda la comida hecha y tal si ese día tengo clase o tengo alguna tutoría voy a clase y si no me quedo todo el día en la oficina trabajando por la mañana suelo tener grabaciones si hay que grabar algo en youtube o lo que sea o de enfad y por la tarde sí que suelo tenerlo más como para trabajar porque es cuando las reuniones y todo eso suelen ser por la mañana y por la tarde es cuando más tengo para trabajar yo en mis cosas y así y luego algunos días los que tengo artes marciales que suelen ser a las 7 o a las 8 voy a boxeo a MMA y si no pues me voy a mi cama a dormir pero vida social no tengo últimamente tengo 0 porque los fines de semana los dedico a estudiar porque ahora estoy de exámenes o a formarme llevo todo el verano yo no tengo vacaciones no recuerdo el último viaje que hice así porque yo cuando acabé la universidad ya me hice autónoma entonces yo nunca desde que me he hecho autónoma he tenido vacaciones de irme a algún sitio a desconectar porque incluso el viaje más largo que he hecho fue a Estados Unidos pero era para competir entonces era todo lo contrario desconectar y ahora mismo siento que estoy en un momento de mi vida como de grindeo de estar ahí en 24-7 y durante la semana trabajo y el fin de semana me formo para ser mejor todavía en mi trabajo sé que llegará el nuevo momento en el que pueda delegar y pueda como dejar de estar tan pendiente de eso pero no creo que sea el momento ahora y tampoco lo echo de menos o sea no tengo ganas que hace feliz lo que estás haciendo sí no siento que esté perdiéndome ni salir de fiesta ni vida social porque el entorno que me rodea está en el mismo estado que yo y no siento que me esté perdiendo nada entonces estoy como haciendo lo que quiero hacer y siendo súper consecuente con mis pensamientos vamos con un turno de preguntas rápidas tengo aquí un montón de preguntas y quiero que me las respondas muy brevemente porque son preguntas que yo ayer por la noche me anoté que se me vienen siempre a la cabeza pero que seguro que mucha gente se ha hecho ¿es verdad que entrenar en ayunas ayuda a perder grasa? no ¿es verdad que no se puede tomar hidratos de carbono por las noches? o a partir de las 6 de la tarde falso ¿es cierto que hay que que hay que hacer un mínimo de 6 comidas al día? no necesario ¿es cierto que hay que beber mínimo 2-3 litros de agua al día? sí es una buena recomendación sí ¿y cuál sería lo máximo que no podríamos pasarnos? si alguien bebe más de 6 litros por ejemplo se supone que va por tu peso corporal en plan creo que son 0,6 litros por cada kilo lo estoy diciendo mal pero es como algo por cada kilo de peso corporal pero vamos que de 2 litros hasta 4 litros incluso sería suficiente 2-3 litros es perfecto cuando tú ya veas que estás meando cada 5 minutos ya no cuando tu niña sea transparente pues dices ya voy a parar ¿es bueno si me salto la dieta un día una noche o en una comida y en una noche también y al día siguiente hago un ayuno? si no tienes hambre y retrasas la comida está bien pero como hacerlo para compensar para compensar ahí hay que revisar cositas ¿qué opinas del ayuno intermitente? una estrategia buena ¿es verdad que si entrenas a diario creces más rápido y si entrenas doble sesión mañana y tarde creces más rápido aún? no ¿es verdad que si entrenas con mucho peso y pocas repeticiones vas a volumen y si entrenas con poco peso y muchas repeticiones vas a definición? no ¿es cierto que no hay que trabajar el abdomen? no todo lo contrario ¿qué es mejor hacer ejercicios con pesas o con máquinas? es decir pesa libre por ejemplo no hay nada mejor que otro y de hecho lo traía una profesora en clase dijo el mejor entrenamiento ¿sabéis cuál es? y todo el mundo así y dijo con máquinas y fue como no tía no no hay nada mejor absolutamente es como hay cosas más interesantes para un contexto u otro pero no hay ninguno mejor que otro bueno pues pasamos a la segunda parte de la entrevista hablemos de dinero y empresa nos metemos ya en la parte más empresarial en la parte más de dinero y bueno actualmente como hemos hablado eres atleta influencer y emprendedora o empresaria no sé muchas veces cada uno hace una definición diferente un emprendedor es un empresario es bueno ¿qué es lo que más tiempo te lleva en tu día a día? ¿la parte de atleta la parte de influencer o la parte empresaria? empresa totalmente porque es siempre hay cosas que hacer y cuando completas la lista de cosas que hacer yo siempre pienso de cada check o chulito como dicen en Colombia de cada cosa aunque yo le haga check salen como tres entonces es como que es la historia que nunca se acaba es como un trabajo constante influencer sí que crear contenido me lleva bastante tiempo sobre todo youtube pero son cosas como al final como lo tengo delegado en mi videógrafo es como más esporádico en plan de se graba esta campaña y ya está se graba esto y ya está pero la parte de empresaria es la que más y ahora mismo la atleta pues la que menos porque el deporte que hago lo hago por mí y no para competir en nada pero antes cuando estaba en preparación pues sí que me llevaba bastante más tiempo al día ya pues el hecho de preparar comidas y hacer el cardio y el entrenamiento es como ya te quita horas ¿cuánta gente sois en el equipo? en mi equipo de trabajo ahora mismo somos cinco personas y de todos los proyectos que llevas ¿vale? ¿cuál es el más rentable? es decir la parte de influencer o la parte de la empresa ahora mismo rentable con los gastos y todo que tiene la parte de la empresa ahora mismo sí a nivel mental no sé qué decirte pero a nivel económico la parte de la empresa última pregunta de esta parte de emprendedora empresaria etcétera etcétera de esta parte ¿cuántos gastos tienes al año aproximadamente? ¿contando ¿y cuáles son? ¿hacienda o sin contraria? lo que tú quieras claro es que sí ¿cuáles y cuántos son? hacienda es lo que más en impuestos y tal es lo que más sobre todo en el impuesto de sociedades sí pero has dicho que tienes un equipo de trabajo me imagino que también tendrás herramientas sí pero aún así piensa que al ser online todo casi no tenemos gastos presencial bueno ahora este año la oficina pero todavía no he hecho el balance del año aún sí que es la app es online toda claro es todo online todos los pagos son online apenas hay gente en plantilla comparada con una gran empresa entonces siempre mi eterna discusión con mi gestor es que no tienes gastos apenas o sea si tengo gastos de mantenimiento tal o ahora que hemos hecho el lanzamiento sí que se ha hecho un gasto más grande pero a nivel del día a día tampoco es tanto entonces siempre se me va mucho en hacienda yo que sé unos 100.000 euros al año a lo mejor en total ¿cuánto dinero ganas aproximadamente? y si lo podríamos separar por la parte de influencer y la parte de empresa claro aquí es no o sea es lo que lo puedo hablar contigo en privado pero el problema un problema principal es que si yo digo lo que gano eso va a condicionar a muchas marcas o incluso a freelance que trabajen conmigo en el futuro a pedirme X dinero porque ah como ganas esto pero no asumen toda la parte de soy yo la que asumo el riesgo soy yo la que se queda de patitas en la calle si algo sale mal soy yo la que asumo los gastos que esto requiere entonces mucha gente si ganas X o te ve con que ganas X dinero que lo dices es como ah pues entonces esta tía le puedo pedir claro ese es como mi primer este de que al final si yo puedo ganar esto pero es que ayer mismo pues me metí en la cuenta del banco de la empresa para pagar a la community manager y me dijo o sea estaba con un amigo al lado y tal para abrir el ordenador porque le tenía que pagar y me dijo wow madre mía cuánto dinero y tal y yo le dije es que yo no lo veo como tú en plan de yo veo esto y solo veo esto tiene que servir para sostener a los trabajadores los gastos de la empresa y los imprevistos yo no lo veo como wow cuánto dinero para gastar no sé qué lo veo como a través de un de un foco de decir está ahí pero este dinero es para la empresa y para reinvertir o sea yo no gasto nada todo lo reinvierto incluso mi propio sueldo muchas veces no lo cobro porque prefiero reinvertir en la empresa entonces por esa parte pues es que cada mes no te voy a decir lo típico de cada mes varía mucho porque ahora con el modelo de suscripción sí que es más estable pero de beneficios mensuales pasa a las cinco cifras o sea está en las cinco cifras me refiero y luego de marcas por contrato sí de marcas en tu parte de influencer claro de marcas yo solo trabajo con LifePro pero por contrato yo no puedo decir mi sueldo fijo y también lo típico de ya no solo por mí sino por la empresa porque si otro influencer va a trabajar con LifePro o trabaja con LifePro ahora y digo lo que cobro pues a lo mejor se siente más o se siente menos o yo que sé entonces es por eso que es bastante delicado el tema de hablar de dinero por ello pues está muy bien que lo digas porque a mí me gusta hacer siempre la pregunta y ver la respuesta de la gente hay gente que lo dice sin tapujos hay gente que dice no por esto hay gente que dice no por lo otro entonces está bien que la gente vea también y escuche de cada persona que paséis por aquí vuestra opinión sobre eso si es relevante si no es relevante el tema del dinero si lo quieres decir si no lo quieres decir y todo es respetable y así se ve también la persona y que se te está viendo que oye cualquier respuesta que des en ese sentido tiene unas consecuencias las que tú ya estás viendo y dices es que yo no quiero que tenga estas consecuencias claro yo cuando veía la resistencia y eso de la pregunta de cuánto ganan yo decía no sé por qué no lo dicen yo lo diría yo cuando empecé que era más inmaduro o lo que sea yo le mandaba a mi padre capturas siempre todos los meses de mira lo que tengo en el banco mira no sé qué y ahora lo veo totalmente con otra perspectiva de es más dinero pero más dinero implica más responsabilidades y para mí el tema de sostener las cosas a largo plazo es una constante preocupación en mí de esto es hoy pero esto se tiene que sostener porque esto lo puedes tener hoy pero mañana puede pasar cualquier cosa e irse entonces es como que yo siempre ando como con pasos de plomo con ese tema ¿cuáles son tus siguientes objetivos? pues mi siguiente objetivo es centrarme mucho en lo que te he comentado de trascender como mi marca personal y crear un movimiento ayudar a cada vez más gente y ver qué hago para celebrar el millón de suscriptores en YouTube porque ya te queda poco ¿no? sí ya dentro de poco voy a llegar y quiero celebrarlo con mi abuela entonces estoy pensando en hacer algo guay yo creo que cuando salga este podcast ya estaré súper cerca entonces estoy pensando en hacer algo chulo porque ella vive en Benidorm y estoy con mi videógrafo viendo a ver si hacemos como una proyección ella ha seguido la tuya incondicional que lo he leído en varios sitios literalmente todos los días cada vez que paso de mil en mil en YouTube me escribe un mensaje directo lleva las cuentas ¿no? oye que has subido mil mi madre lo lleva en un cuaderno en plan ella todos los días pone el número de suscriptores que tengo y mi abuela lo lleva por Instagram que también es un poco presión porque digo madre mía de mi vida incluso hay veces que me he quedado más estancado tal y mi abuela me decía no subes tal y yo para por favor pero me apoyan un montón por eso y me gustaría como hacer algo para celebrarlo con ella y es como mi siguiente ya no es objetivo llegar al millón porque estoy convencida de que voy a llegar pero hacer algo chulo y seguir o sea temas redes sociales me encuentro como bastante contenta y como que me he encontrado ahí en mi flujo de trabajo ahora mi objetivo es más a nivel empresa ¿hablamos de marketing digital? sí, sí dale, dale has construido una marca personal sólida como The Sian Kiwi que es por lo que todo el mundo te conoce en el mundo del fitness pero ¿cómo has logrado equilibrar tu autenticidad con las demandas de marketing digital y qué papel ha jugado tu formación en ello? pues ha sido bastante un proceso porque al principio yo era muy de sin tapojos y sin filtros como te decía antes cuando empecé de no hay que yo estaba mucho en falta la parte de realidad de redes sociales y que la gente dijera lo que pensaba y yo veía todo el mundo influencer muy artificial entonces al principio sí que era muy de digo lo primero que se me pasa por la cabeza pero luego también me moderé un poco porque también yo fui madurando y cambiando mi forma de pensar y dije no puedo decir lo primero que se me pasa por la cabeza como si fuese la verdad absoluta porque no conozco otros puntos de vista entonces ahí como que fui un poco más tolerante y yo creo que mi clave para combinar eso con el marketing digital es ser siempre consecuente con mi forma de pensar a la hora de promocionar mis productos o lo que sea yo todas las estrategias que hacemos en Sian Workout van muy en línea con la imagen que tiene la marca y mi propia imagen tenemos un manual de comunicación que es lo típico que se suele hacer con la marca y tenemos como cosas que no se pueden decir o cosas que tal cosas que nunca vamos a decir pierde grasa en 21 días plan de abdominales en dos semanas consigue tu cambio físico si te metes en mi aplicación o en mis redes sociales de Sian Workout no ves nada sobre cambios físicos o sobre consigue este físico o mira la transformación de no sé quién basamos todo el mensaje sobre todo en ese cambio mental y en ese acompañarte en tu proceso y darte las herramientas que necesitas entonces eso es un mensaje muy longevo porque al final no estás permitiendo un cambio a corto plazo sino que estás permitiendo un acompañamiento y lo centramos ahí digamos que buscáis un poco la sostenibilidad de todo ese trabajo que va a hacer una persona y todo ese cambio que no haces este cambio pasan ocho semanas doce me da igual seis meses y luego vuelves otra vez al mismo estado y vuelves a subir un pico 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 y tú prefieres algo sostenible que poco a poco lo mantengas y perduren el tiempo efectivamente dado tu éxito en plataformas como YouTube e Instagram ¿cómo te adaptas a los constantes cambios de algoritmos de estas plataformas y qué herramientas o técnicas usas y nos aconsejas para mantener ese engagement que tú tienes me encanta analizar soy muy fan de las gráficas y yo desde el primer momento en el que subió o sea surgió YouTube Studio y Analytics y tal me volví una completa friki me hice un curso de YouTube Analytics de cómo interpretar todas las métricas porque YouTube Analytics es un tocho increíble o sea es un valor que la gente no sé si los youtubers deberían como dedicarse a bichear eso y a analizarlo porque es brutal la información que te da en la pestaña de opciones avanzadas es que puedes ver absolutamente todo entonces me preocupé mucho para aprender eso desde que empecé a ver que mi canal de YouTube empezaba a crecer y a raíz de ello pues empecé a entender mi audiencia y a aplicar lo que sabía que a mi audiencia le gustaba al resto de vídeos probar todo el rato hay cosas que salen mejor que otras evidentemente no todos los vídeos van bien porque es estadística o sea al final aunque tú le pongas mucho impedido en un vídeo pues va a haber un factor que no puede llegar a controlar pero todo lo que esté en tu mano al final optimizarlo para que vaya bien esto depende mucho de la temática de tu canal y de lo que tú quieras conseguir pero yo me enfocaría sobre todo en que tu contenido vaya dirigido a la audiencia a la que tú quieres llegar en tocar puntos de dolor y sobre todo en combinar porque mucha gente se queda en o sea yo entiendo como que la audiencia tiene diferentes niveles de consciencia en el mundo del fitness por ejemplo pues un nivel de consciencia muy bajito es diría la gente que busca cómo perder barriga o cómo quitarme los michelines o cómo tener abdominales entonces para mí la clave ha sido como llegar a personas que estén en ese nivel de conciencia pero aportarles un contenido que les transforme a nivel de conciencia es decir yo puedo poner un título que solo hago mucho de poner títulos llamativos tipo no hagas abdominales o la dieta perfecta para perder grasa que es como un título muy llamativo que a ese nivel de conciencia le llama y clica pero en el vídeo te doy muchísima más información muchísimo más desgranada y la intento hacer como aunque hable de ciencia asequible y entendible para todo el mundo para que tú empieces a bajar o más bien a subir en ese nivel de conciencia y yo poco a poco te transforme en ese avatar que al final vas a consumir mi contenido y yo que sé al final del embudo pues siempre va a estar la venta del producto pero mi objetivo al final no es venderte algo sino como que tú vayas con esa transformación y crear ese movimiento y que tú lo puedas aplicar en tu día a día ¿cuáles son las acciones de marketing digital que estás realizando ahora mismo para tu app y que mejor te están funcionando? pues ahora mismo este año es la primera vez que estamos implantando digamos como una estrategia de marketing digital porque hasta ahora ha sido todo completamente orgánico con tu marca claro en redes sociales mi crecimiento ha sido siempre orgánico y la publicidad que le he hecho a mi aplicación a través de redes sociales ha sido completamente orgánica también entonces ahora la única estrategia que estamos implantando es email marketing y queremos implantar publicidad pagada pero hasta ahora queríamos ver hasta donde se agotaba el alcance orgánico para a partir de ahí empezar a aplicar estrategias de paid media hasta ahora no nos ha hecho falta increíblemente pensábamos que para el lanzamiento si lo íbamos a implantar pero no ha sido necesario porque a nivel orgánico ha sido bastante heavy pero me gustaría en el futuro aplicarlo también ¿cuánta inversión realizáis al mes en marketing digital? teniendo en cuenta personal herramientas e inversión que hagáis yo creo que entre 1000 y 2000 euros al mes sin contar lo que queremos invertir en anuncios porque como te digo hasta ahora no lo habéis hecho pero lo haréis vale pues hemos finalizado esta parte vamos a la parte de la pizarra donde en 1 o 2 minutos te damos algunos consejos que hemos sacado rápidos porque nuestro compromiso siempre es que sea rápido a simple vista de la web tuya que también es la del app que eso es lo primero que me ha llamado la atención la web de tu marca personal que es la misma que la del app porque al final tienes una url claro pero estás todo el rato tranquilos que está el dominio comprado no vayas a comprar claro vale pues que pasa que alguien quería comprártelo no a como has sacado ese mensaje es una una reunión que tuvimos hace poco sobre separar marca personal de tal todo lo que estaba comentando y dijimos no tiene sentido que la o sea la aplicación esté bajo el dominio de The Sian Kiwi porque la aplicación es Sian Workout y no es tu marca personal y si la quieres desligar es el primer paso así que nuestro objetivo ahora y el plan que hemos planteado estos meses es crear un dominio no sabemos si vamos a hacer un dominio diferente o un subdominio pero como que Sian Workout esté alojada en SianWorkout.com y luego de Sian Kiwi sea como mi web personal para cosas claro yo había entrado y era lo primero que me llamaba la atención digo voy a ver información sobre ella qué es lo que hace qué es lo que tal qué aprendo dentro de esta web y realmente era la aplicación y encima digo ir a la aplicación y me iba a la aplicación y me llevaba a contarme un poco lo mismo de forma más desgranada con un vídeo que yo decía ostras este vídeo realmente no está transmitiendo quizá el mensaje que querías transmitir porque no me está explicando nada de la aplicación no tiene una demo no tiene los beneficios no es un OBSL como tal no había nada que yo dijera oye pues yo como consumidor entraba y no entendía realmente qué hacía la aplicación y lo que te he preguntado ¿por qué tengo que elegir tu aplicación en vez de la del resto? que también tienen aplicaciones y que yo como no tengo ni idea pues no sé si elegir esta o esta yo lo que me digan pero me tiene que convencer y te he sacado bueno hemos sacado dos apartados uno de SEO ¿vale? que es un poco el core de nuestro negocio y otros de marketing digital el primero coño estás aprovechando muy bien YouTube ¿vale? a través de las búsquedas porque seguro que tú tienes un montón de contenido overgreen que te llega a través de búsqueda etcétera, etcétera porque he visto que hay algunos vídeos que tienen un crecimiento pum 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 a lo largo pues en Google lo mismo en Google la gente lo busca incluso más entonces ¿cuál es la propuesta? pues hacer dentro de tu web personal cuando tengas sobre mí quién eres la presentación etcétera un apartado que sea de artículos informativos llávalo blog ¿vale? que es por lo que la gente más le conoce pues bueno pues un vertical de ejercicios que a ti te va muy bien artículo como has hablado pues cómo hacer abdominales correctamente cómo hacer un calentamiento antes de entrenar si no quieres lesionarte otro vertical de dietas también artículo de comida para perder grasa artículo de comida para ganar más masa muscular etcétera etcétera y hay una cosa muy buena que tú tienes que tienes algunos tienes muchos vídeos realmente aprovechables con herramientas como ChatGPT ¿vale? y algunos add-ons tú puedes transcribir el vídeo automáticamente y ir un paso más allá porque la gente piensa claro es que si transcribo el vídeo no transcribir y sacar unas conclusiones y sacar un resumen muy bueno incluso darle un toque con toda la parte deseo etcétera etcétera y meterlo directamente en el artículo para oye que se posiciones tienes el vídeo tienes la imagen destacada tienes todo el desarrollo perfecto y te pueden entrar de YouTube y de YouTube mandarlos al artículo y del artículo directamente entrar y que consuman tu vídeo ¿por qué? porque lo van a ver en la landing que está embebido y te va a llegar más tráfico también al otro lado un poco aprovechando porque lo primero que yo haría sería aprovechar el contenido que ya sabes que es bueno por ejemplo he sacado un ejemplo tienes uno del ayuno intermitente joder solo ese para esa hay keywords derivadas palabras clave no me quiero poner aquí muy técnico palabras clave alrededor de esa que también con el mismo artículo se podrían captar pero es que solo esa palabra clave tiene 5.400 búsquedas 5.400 personas que realmente son más lo que nos da una herramienta al mes están buscando ayuno intermitente si tú te posicionas por ahí imagínate todo lo que luego puedes colgar de ahí y puedes hacer he visto que tienes un ebook también por ahí perdido que estaba debajo de que ayudas en ese ebook ayudas a diseñar entrenamientos estaba en una esto de Active Campaign un lead magnet en Active Campaign oye pues dentro de ese artículo a mí me gusta mucho captar sin captar ¿eso qué quiere decir? tú lees un artículo lees dos lees tres lees cuatro a través de SEO y dices oye pues yo quiero unirme o descargarme esto que va de lo mismo porque tú puedes tener según el vertical diferentes lead magnets para ese buyer persona o para ese usuario no sé tenía aquí cuatro cosas escritas y me he ido justo con eso hemos hecho una automatización ahora para los que escuchen el podcast que si me escribes la palabra web tanto a mi Instagram personal por mensaje directo como al de Sian Workout te va a llegar automáticamente una respuesta un correo súper chulo que hemos diseñado para los que escuchan o sea justo lo hemos hecho para las personas que escuchan esto para los emprendedores como compaginar un poco el deporte y como utilizarlo a su favor para ser más productivos y lo hemos hecho para ellos pues ya te digo transcribiendo vídeos que tienes un montón tipo como el que hemos hablado de ayuno intermitente tú te puedes meter todos los vídeos sacar información y luego sacar palabras clave y te dan todos los volúmenes de búsqueda etcétera etcétera y como marketing digital otros consejos que no sean deseo de marketing digital perdón chat GPT te lo se optimiza a ver no te lo se optimiza es que chat GPT es un modelo claro si tú tienes el GPT4 y le conectas determinados addons ya te deja conectarte a internet de hecho tú transcribes etcétera puedes hacer mil cosas el problema es que chat GPT es un modelo conversacional y como modelo conversacional tienes que dárselo todo en pasos y la gente ejecuta mal las instrucciones entonces pero bueno eso es otro tema que no me quiero poner aquí técnico ni rollos porque si no la gente va a decir ostras este podcast es un rollo rollo para ellos para mí no y bueno el ebook que tienes ahí lo puedes colgar de cualquier sección y atraer a la gente y también dentro de la secuencia de emails lo que se ve mucho hoy en día es que la gente hace una secuencia de emails para que no caigas en eso de venta 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 eso es un rollo te cuento una historia para venderte algo te cuento otra para venderte algo te cuento otra para venderte algo te cuento otra para venderte algo oye pues si eres determinada aplicación o herramienta etcétera puede que sí vale pues yo que sé una herramienta de no lo sé de facturación o tal oye pues puede que ese mensaje encaje y esa forma pero yo lo que haría sería pues mostrar noticias relevantes estudios que pegan contigo ejercicios bien hechos cosas de la ciencia etcétera etcétera para lo que tú querías que era ir metiendo a todo ese público un poco que le gusta tu contenido darle toda esa información que dice ostras estoy aquí suscrito y me está dando cosas que no están públicas y que son la leche que a mí me sirven el contenido de los mails es puramente contenido de conexión o sea apenas hacemos contenido de venta el único que hemos hecho eso es el del lanzamiento y que de vez en cuando oye tú puedes vender porque no pero la gente ya va a saber que tienes eso disponible y ya cuando realmente lo necesite ya acudirá a ti esto es como en el SEO al final tú te empiezas a posicionar por hipoteca tinta etcétera etcétera y te van viendo a ti a ti a ti por ponerte otro ejemplo completamente diferente y al final cuando tengan que tomar la decisión probablemente te tengan a ti en mente y no a otra persona claro es un poco el objetivo y nada más nos vamos al desafío webpositer ¿sí? sí al desafío final en el desafío para toda la gente que nos esté viendo y para ti para explicarte lo que intentamos es en base a las habilidades de nuestra invitada pues hacerle un pequeño reto y el reto es el siguiente tengo un trabajo donde entro a las 8 de la mañana descanso para comer un par de horitas y salgo a las 7 de la tarde y quiero ponerme en forma salgo del trabajo casi sin nada o sea sin ganas de nada cuando termino he hecho deporte o no he hecho deporte desde hace muchos años quiero que sea algo sostenible no quiero aburrirme y no me gusta correr ahí lo dejo y quiero ponerme en forma vale como si fuera mi padre porque es que es literalmente el caso de mi padre sí pero sin límite de edad sin límite de edad entre 20 y 60 años vale vas a escoger 3 días a la semana me da igual que sean entre semana o fines de semana vamos a hacerlo entre semana de lunes a viernes vas a escoger de 2 a 3 días que tú selecciones a la semana cada semana pueden cambiar depende de tu disponibilidad o lo que sea y esos 3 días vas a destinar 40 minutos a un entrenamiento full body en el que vas a tocar todos los grupos musculares vas a hacer un ejercicio de cada grupo muscular 3 series de 12 repeticiones más o menos así muy genérico y no más te lo vas a escribir en un papel o si no entrenas con Sian Workout lo digo porque es que está hecho para eso hay un plan para eso de 3 días pero te lo vas a escribir en un papel y esos 3 días a la semana van a ser sagrados tipo lo tengo que cumplir sí o sí o empieza por 2 si nunca has hecho deporte empezaría por 2 40 minutos nada más o 30 minutos nada más cuando consigas mantener esa rutina durante un mes vas a poder aumentarlo o si quieres aumentar un día porque con 3 días a la semana es suficiente o vas a poder aumentar el tiempo de entrenamiento y lo vas a cuadrar en la parte del día que mejor te venga tipo si empiezas a las 8 a trabajar y sales a las 7 y tienes 2 horas para comer hay gente que conozco que entrena antes de trabajar si eso se te hace un shock anafiláctico al principio puedes o en la hora de comer que también conozco a gente que lo hace o al salir de trabajar que es como lo más duro pero al final es un poco cuadrarlo sé que al principio 2 días a la semana va a ser un sacrificio pero solo son 2 días te quedan todavía de descanso 5 y los fines de semana vas a intentar hacer alguna actividad que te haga moverte tipo aunque no sea correr puedes dar un paseo de una hora escucharte el podcast de webpositer lo que sea pero vas a como ese rato de un poco mover tu cuerpo y aumentar un poco tus pulsaciones y poco a poco lo más importante es que lo sostengas aunque así dicho parezca como entrenar 2 días a la semana 40 minutos es suficiente si es que si te digo más no lo vas a cumplir entonces una vez que cumplas eso lo aumentas y si ves que con eso vas bien lo mantienes pero el mínimo efectivo siempre va a ser mejor que no hacer nada o que decir voy a entrenar 5 días porque me han dicho que es lo mejor y tal a ver si es lo mejor pero si no se adapta a tu día a día más vale que hagas algo que puedas hacer a que no hagas nada esto es como un mensaje que has dado antes mejor hecho que perfecto total si la perfección no es rentable bueno pues nada hemos terminado el episodio muy agradecidos de tu sinceridad de tu transparencia de todo el tiempo que has pasado aquí con nosotros de que hayas venido y has aceptado la invitación así que nada nos vemos en siguientes episodios chao 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 ya disponible en el club privado del podcast de webpositer ¿qué consejo le darías a alguien que quiera ser influencer en el mundo del fitness? no dejes de estudiar si estás en una carrera no dejes la carrera acabala primero en tus responsabilidades y luego ya lo demás ¿cuáles crees que son los fallos más frecuentes para que la gente no esté en forma y cómo se podrían evitar? desapegarte de muchas cosas y no intentar ser como la persona que ves que lleva 5 años entrenando y quieres su cuerpo para mañana pues no puede ser tuviste hace un año una polémica con Pico de Oro ¿qué ocurrió ahí? no comprendo que tú puedas criticar a alguien y luego llevarte bien con esa persona es que él siempre se defendía en este es mi personaje pero lo que yo hago en redes sociales no tiene por qué ser lo que haga mi vida real esto no es un reality show en el que te paguen por crear polémica se lo había hecho a un amigo mío a Eneko la gente le reía la gracia y él seguía y Eneko lo pasaba fatal tú eres quien lleva tu canal de YouTube no tu audiencia les estás dando aquí te van a coger hasta aquí no os lleváis bien Kiwi me ducho todos los días y me sigues tratando como un apestoso cada vez que le preguntan por mí es como soy como su némesis literal